Te planteo un acertijo, a ver si adivinas de qué hablo. Para ser megadiverso se necesita de este elemento, que es vital para la vida y se presenta en varias formas. Nace arriba y también vive en las montañas, aunque con otra forma. El sol juega un papel fundamental, es uno de los directos culpables que hace que podamos consumir este elemento como normalmente lo hacemos. Cae de arriba para abajo y en su viaje, en su viaje nos llena de sales y minerales. Este elemento vital para la vida está presente en todos los organismos vivos. En su camino, llena de vida todo lo que toca y al final, al final es una explosión de vida. ¿Sabes de lo que hablo? Exacto, hablo del agua. Parece que sí, que Ecuador es un país megadiverso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!